Yo quiero hablar. ¿Tú quieres hablar? Sí. Englishman in New York se llama, ¿vale? Es el grupo Claxon Al Capela. Y ahora habla... Es que yo estaba esperando que llegara esta canción, porque es la que más me gusta del concierto, para dedicársela a una muchacha que se llama Aliuska, y es de mi tierra, de Guantánamo. Y pido también un fuerte aplauso si es posible, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no se ve todos los días, sin mente. No se ve todos los días. No se ve de la gente, mi amor, I like my toes down the west side. You can hear it in my side on the door, How many of these man in New York? She's been walking the far avenue, She's been walking the road, I'm walking out here on the side. I take it everywhere. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!